¡Hola, nuevo vídeo! Señoras y señores, sean bienvenidos al mapa del mundo sean bienvenidos a un videojuego en el cual vamos a simular una guerra mundial pero a niveles increíbles posiblemente de todos los juegos que he traído de este estilo, de simular guerras mundiales y demás este acabe siendo posiblemente uno de los más realistas o bueno, más entretenidos en el sentido de que aquí tenemos alianzas a niveles muy grandes, ¿vale? aquellos que me conozcáis ya de Warbox, ¿vale? que hemos hecho muchas veces guerras mundiales en Warbox tenemos enfrentamiento directo, podemos ver unidades luchando, construyendo ciudades y demás y eso es verdad que es un punto a favor muy grande, pero el tema de las alianzas pues no, no hay entonces pierdo un poco de gracia por eso el mapa que estamos en el juego, que estamos, se llama Age of Conflict, por si alguien no lo conoce podríamos decir que es una mezcla entre Warbox, ¿vale? pero muy, 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 entre comillas y sobre todo, que eso sí que se parece bastante más, a Territorial.io no sé si lo conoceréis, es un juego de páginas web, o sea, increíble pero bueno, es muy estilo de esos dos entonces, a lo que estamos hoy vamos a simular una guerra mundial abajo a la derecha podéis ver que hay 166 naciones no sé si están todas las naciones del mundo pero bueno, si no están todas no creo que falten muchas más señoras y señores, no sé ni cuántas veces lo habré dicho ya pero es que, es que, ojo a lo que se viene prepárense, agárrense a las sillas y animen a su país a tope evidentemente yo voy con España, ¿vale? los nombres están en inglés, pero bueno, eso es lo de menos yo voy con España, pero bueno, intuyo que si hay algún brasileño pues irá con Brasil, desde Paraguay con Paraguay, Uruguay, Uruguay Argentina, Chile, Bolivia, etcétera, 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 ¿vale? voy a intentar estar atento a cada esquina del mapa pero ya sabéis, esto es un mapa mundial habrá sitios que no podré saberlos no podré estar atentos estad vosotros atentos por mí abajo a la izquierda veréis notificaciones rollo, han comprado territorios o, bueno, no sé si es muy bien como funciona lo de compra ahí, hacen compras pero no acabo de entender que narices compran además hacen las alianzas cuando alguien se une sale abajo a la izquierda, cuando entra en guerra cuando firman paz y bueno, y todo eso así que no me enrollo más señoras, señores, por última vez vamos a por ello le damos al play y como podéis ver se está empezando a expandir bueno, empezamos muy fuerte España entra en guerra contra Francia y Francia la verdad es que empieza bastante fuerte bueno, España se consigue defender bueno, se ha quedado bastante como estaba, ¿no? en plan España contra Corriente ha conseguido defenderse en el estrecho de Panamá parecía que había salseo bueno, veis una trompeta cada vez que entra alguien en guerra pues la trompeta está a tope Uruguay uff, ha sido atacada por Brasil han firmado la paz pero han perdido parte de Brasil en especial estén atentos abajo a la izquierda porque es que hay muchas cosas que no podremos ver voy a intentar seguir al menos a los países más grandes en el sentido de Rusia Estados Unidos y demás y luego voy a estar también muy atento pues a los países hispanohablantes ¿no? seamos sinceros está muy bien, ¿no? pero a lo que pasa en Zimbabue ¿a quién le interesa? ¿a quién le interesa lo que pasa en Zimbabue? en comparación a lo que está pasando ahora mismo por ejemplo entre Chile y Argentina o por ejemplo que Chile vamos a darle a pausa para ir mirando Chile es aliada de Uruguay vale, vamos a hacer un pequeño repaso del tema de alianzas eh, Argentina no pero Uruguay está en la coalición la alianza se llama Bolivia's Alliance o sea, quiere decir que Bolivia ha creado la alianza eh, si doy click en un país salen otros bueno, salen todos en blanco vale, bueno, gris mejor dicho que son países neutrales los azules son aliados entonces Chile está aliada con Uruguay y Bolivia no parece ser que por aquí en Sudamérica haya muchas más alianzas España está aliada con Algeria eh, coalición creada por España y vale, vamos a seguir vamos a seguir el tema de Rusia Rusia, bueno aquí es enorme esto de aquí abajo a la izquierda si os soy totalmente sinceros no sé qué es eh, este uno creo que es jugador que se ha encargado no no tengo no me preguntéis qué narices es esto porque no lo sé hay cosas del juego que aún desconozco eh si me queréis aportar información yo totalmente encantado no va a ser esto no va a ser un vídeo de un solo día en plan no vamos a conocer al rey del mundo hoy porque a ver no no va a dar tiempo porque no pero vamos a ver hasta qué punto así que habrá episodio 2 tal que hace mucho que no hago episodio 2 de algo la verdad la cuestión ya solo han caído ya 34 países eh han caído ya 34 países aquí en Europa bueno es que claro fijaos aquí puede estar mira Albania se acaba de comer a no sé si a Kosovo que está aquí muerto a Montenegro sí a Montenegro son países que han destruido tal vez no lo sé Croacia también ha muerto por ahí parece ser eh España aguanta eh en su alianza Marruecos se ha unido a la alianza de España y ahora Marruecos y España entran en guerra contra Portugal Portugal ha aniquilado Marruecos o sea fijaos aquí y bueno Portugal está conquistando España no hombre no españoles defenderos Algeria eh ayuda a España no quiero decir bueno pues espere porque España contraataca y se carga ojo la península ibérica es española señores eh espectacular bueno vamos a Sudamérica en donde Francia bueno vamos a darle al pausa porque merece el pause eh como cojones Francia ha llegado a Sudamérica no me preguntéis cómo pero Francia tiene esta parte de América eh por aquí Uruguay ha caído oh terrible F por Uruguay Uruguay ha caído y parece ser que ha sido Argentina si eh parece ser que ha sido Argentina Chile eh está liada con Bolivia Bolivia se ha hecho muy grande bueno que yo no me he dado ni cuenta pero Brasil ha desaparecido de la faz de la tierra Brasil ha caído por Bolivia Bolivia ha conquistado Brasil Chile acaba de caer Perú está en guerra con Colombia bueno ahora está en paz pero estaban en guerra hace un momento Venezuela Panamá Panamá se ha hecho grande no sé si aquí ah perdón por Ecuador tal vez es quien ha caído ah no Colombia no no perdón Colombia o sea Ecuador ha sido conquistada por Colombia y Perú bueno pues se ha aprovechado de bastante terreno la verdad ojo Panamá y Colombia contra Venezuela hacen un push le hacen bastante daño eh llenados a Estados Unidos han conquistado Canadá prácticamente si o tienen toda Canadá tienen toda Canadá Estados Unidos Estados Unidos es enorme ahora mismo si le damos estadísticas Rusia es el país más grande pero muy seguido de Estados Unidos y después ya China hay una diferencia bastante grande frente a los demás pero pero bueno claro lo que hay no el país grande tal pues eso Francia Francia señores y señores Francia ha desaparecido Francia ha desaparecido han caído España se ha quedado con el sur de Francia ok fijaos aquí los Pirineos representados maravilloso que más Rusia se está metiendo muy de lleno en Europa Estonia que está cayendo Suecia que aguantáis y Noruega que ha muerto Dinamarca ha caído pero Noruega también no sé por quién Noruega eso ya es otro tema bueno aquí Belarus es Bielorrusia en inglés tal vez no lo sé la cuestión que bueno están lloviendo hostias a mansalva bueno bueno ojo Italia se une a la coalición de España y hablando de coaliciones en verdad en Sudamérica no han hecho coaliciones entre los demás Argentina se ha ido a lo suyo y ya está Bolivia se ha liado con Perú y con Suriname Colombia acaba de caer por Venezuela venezolanos acabáis de conquistar Colombia es vuestra hoy por hoy es vuestra no sé yo en un futuro pero ahora mismo sí que más bueno aquí en Oceanía que es que ni he mirado pero bueno Nueva Zelanda Australia que siguen por aquí Papúa Nueva Guinea país que conozco por Supermassive y España que mi España pues chill de momento no sé qué país ganará o sea fijaros hay muchos países puede ganar cualquier país pero ojalá gane un país hispanohablante sería maravilloso pero complicado Etiopía aquí conquistando Jerusalén Jerusalén what the fuck eso no es una ciudad solo bueno no voy a meter yo aquí a hablar de de geografía que madre mía Rusia acaba de caer no me he dado ni cuenta Rusia acaba de ser conquistada Mongolia aprovechándose para expandirse un montón mientras estaba en guerra con China Kazajistán también se ha expandido muchísimo bueno pues no sé cómo Rusia ha podido llegar a caer pero se estaban metiendo en Europa y ya se están están llorando ahora mismo ahora mismo están muertos bueno vale ok ahora mismo los tres primeros cuáles son entonces Estados Unidos China Kazajistán y muy seguido de Bolivia Bolivia tercera ojo Bolivia tercera del mundo bueno no sé tomaos esto como queráis Argentina sale en el top 10 creo no sé ahora mismo que a ver voy a contarlo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 top 9 la India top 10 ok mi Españita en guerra ¿con quién? uh con West ah vale el Sahara contra el Sahara Sahara español a ver sería bastante bastante canon que España conquistara al Sahara ¿no? ¿quién está entrando por aquí? Senegal no sé Senegal que se está rehaciendo rehaciendo no sé muy bien cómo funciona aún el tema de quién tiene más tropas y esas cosas no no sé podemos ver el oro el oro es importante el oro es un significado de poder pero no sé hasta qué punto o sea Senegal tiene 15.000 de oro Niger tiene casi 4.000 y están perdiendo pero claro creo que el combat este tío es más importante que se puede tener hasta 6 ahora Niger tienes 3 no sé plan ya me podéis ir explicando ¡ojo! porque España ha conquistado más hacia arriba no he hablado de de Inglaterra pero es que Inglaterra ya no existe entonces ya no puedo hablar de los muertos Zambia Zambia no sé lo que es en plan aquí está Madagascar ok vale Kenia Tanzania aunque hay muchos países quedan 64 llevamos 10 minutos de vídeo estaremos hasta el minuto 15 y por aquí dejaremos el primer episodio ¿de acuerdo? por cierto Sudamérica se está quedando ya así perdón por no estar súper atento a Sudamérica pero es que no estoy atento a nada realmente en plan a ver estoy atento pero quiero decir no estoy fijo en un sitio todo el rato porque es que si no no de ya gasto la cuestión es que tenemos a Argentina que se ha unido a Costa Rica aunque bueno Costa Rica es la creadora de la alianza pero no existe ya Costa Rica así que es Guatemala con la que está liada está liada con Guatemala Argentina Perú con Bolivia y Suriname interesante interesante Argentina que bueno aguanta bien en el sur tiene los 6 de combat y justo ahora entra en guerra contra Bolivia y están perdiendo y tienen menos ah no pero es que Argentina tiene menos ahora igual no pero tiene 4 entonces seguirá ganándole ¿no? ¿y cuánto dinero tiene? 10.000 contra 16.000 bueno han entrado en paz no sé quién habrá ganado y perdido territorio al final pero ahí está vale Moldavia que bueno controla una región importante y ahora Mongolia que junto con Kazajistán que sí que están aliados han hecho mucho daño a China realmente han hecho mucho daño a China ahora Afganistán se aprovecha para atacar a Kazajistán y bueno pues ahí están tenemos salseitos van desapareciendo países en África ahora mismo donde menos diferencia oh no me lo puedo creer justo nos lo hemos perdido pero Bolivia se acaba de comer enterita Argentina no me lo puedo llegar a creer Guatemala se queda sola en su alianza y bueno Bolivia ahora mismo que va que va Bolivia top 3 sigue top 3 pero porque China y Estados Unidos son muy grandes son madre mía bueno si a China no está tan lejos ya no sé si tendrá algún Boliviano en el chat o sea bueno en el chat viendo el vídeo ahora mismo pero Boliviano si me estás escuchando tu país se está reventando Sudamérica ya por los dos que le quedan en Sudamérica no les ataca porque son aliados que si no madre mía ok ok y ahora que va a hacer expandirse a África creo que sería lo interesante creo que sería lo que le beneficiaría bastante no me lo puedo creer no España entra en guerra contra Paraguay ah que Estados Unidos estaba aliado con Paraguay la cuestión es que España entra en guerra que España sigue aliado con Algeria pero claro conquistar el Sáhara junto con Estados Unidos ahí apoyándoles es difícil es difícil la verdad que pena eh mira Guinea ha avisado que se salva de milagros el negal no lo conquista Guinea ¿puede volver un país a la vida? porque mira acabo de volver otro país a la vida ¿puede volver un país a la vida? me parece súper interesante o sea que en Warbox tenemos las rebeliones pero se gestiona diferente no es lo mismo pero que aquí emerge un país de nuevo aquí sí que parece estar bastante mejor la verdad bueno la cuestión que que la situación es que quedan 53 países vale pues dejaremos el vídeo cuando queden 50 50 vale quedan 3 países más y cuando caigan 3 países más dejaremos el vídeo por aquí y bueno pues pues ya está eh ¿cuál parece la alianza más grande? es que la alianza la alianza Mongolia-Kazajistán es una alianza fuerte hostia la alianza Afganistán y todo el sur de Asia poco se habla poco se habla que contra China le podrían hacer un sándwich muy muy bueno aún así Afganistán está más por la labor de conquistar Tazajistán y Estonia que se estaba comiendo Moldavia no sé si lo habéis visto pero a un ritmo que daba miedo Mongolia ya me lío con los nombres aquí ha desaparecido un país a todo esto bueno vale Tailandia aquí está vivo aquí está de chill del chill también están ah no espérate ¿este quién es? Papua Nueva Guinea ha conquistado Australia oh interesante interesante mi españita ¿cómo va? bueno parece que el Sáhara España resiste en el mar y Algeria conquista por tierra ¿no? ahí da la sensación bueno más o menos igual 49 que me paso vale pues voy a guardar partida yo que sé a ver en serie bueno vídeo y señoras y señores vamos a dejar ya por aquí el vídeo de hoy está siendo una guerra mundial curiosa vosotros queréis que se ha guardado el vídeo uff que puto miedo ahora mismo la cuestión espero que os esté gustando esta guerra mundial el juego la verdad es que está muy muy chulo y nada más nos vemos en el siguiente vídeo un saludito hasta la próxima y adiós ¿no?